Y por no se le hace un acompañamiento para el mantenimiento y obviamente el embellecimiento. Imagínate que no se cortan los yuyos, imagínate si va a dar. Pero se puso una peatónola ahí, de supuestamente inductiva. De dos millones de dólares. Bueno, señores, tenemos que hablar de esta situación de Sicaría Antoníbal, una situación terrible, evidentemente que se dio en las últimas horas y que estamos acompañando justamente dentro de la línea informativa en la mañana de cada día. Estamos viendo imágenes de ya de anoche, el cuerpo tendido en la vía pública, ya tapado, por supuesto, de parte de los intervinientes. Ocurrió en la zona de Corumbacue, Mariano Roca Alonso. Yudy Colexa está con los detalles. Pues, Yudy también, buen día. Y se está reintegrando igualmente al equipo de la mañana de cada día. Sí, después de sus vacaciones merecidas, ¿eh? Sí. ¿Cómo les va, señores? Saludos a todo el equipo de la mañana de cada día. Así es, ya estamos nuevamente aquí desde el lugar de los hechos para informarles nuevamente. Por cierto, desde la comisaría 26 de Remanso, estamos en compañía del subjefe, quien estuvo hasta hace cuestión de minutos participando de este procedimiento de allanamiento en seguimiento a este hecho de presunto sicariato. De momento se habla de esa posible figura. Por cierto, aquí está en sede policial la camioneta de la víctima, que sería un aviador civil, según la información que ya nos proporcionó el comisario. Así como también su identidad ya se tiene porque a primeras horas no se tenía todavía esa información. Se trata de Richard Leonardo Sosa Espinosa, de 45 años, quien fue encontrado muerto en plena vía pública. Los vecinos escucharon disparos. Incluso estamos viendo que por el vehículo del mismo, que es esta camioneta, hay manchas de sangre en la parte del frente. Mucha información o datos precisos de cómo exactamente se dieron los hechos. Todavía no se tiene, pero se habla de un hecho de presunto sicariato porque los criminales no se llevaron nada, comisario Celso Celaya. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días para usted y su amable de la audiencia. ¿Eso es así? ¿No se llevaron absolutamente nada? ¿Los criminales se descarta? ¿Una hipótesis de posible robo? Así mismo es. Por la situación que se presentó, todos sus objetos, sus pertenencias y cosas de valor se encontró dentro de su vehículo. ¿No se entendió que fue ultimado con dos alazos? Y la cantidad exacta todavía no estamos manejando, ya que el cuerpo fue derivado a la morgue para hacer el estudio correspondiente. Ahora, sobre el allanamiento que realizaron, ¿dónde exactamente se dio esto, comisario? Y el allanamiento se realizó en la casa de, en este caso, lo que eran los suegros del difunto, que fue la casa, presuntamente, donde él falleció en frente. Por cierto, esta casa, Aníbal Chiche, aparece en este video que facilitaron horas de la noche los intervinientes, ya que el crimen se produjo frente mismo a esta residencia. Ahora, comisario, las sospechas en torno al suegro, ¿cuál serían? ¿Hablaron con él? ¿Él está detenido? ¿Qué se tiene al respecto? En este caso, el allanamiento se realizó, ya que de un principio nadie salía de la casa, se trató de conversar con ellos y no se pudo. Por esa razón, la fiscal del turno de la causa solicitó la orden de allanamiento para realizarlo, y siendo la 03 de la mañana con 40 minutos, se realizó el allanamiento correspondiente. ¿Encontraron algo en la casa, comisario? ¿Algo sospechoso? Y se encontró dos armas de fuego, una de ellas un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12 con varios cartuchos. ¿Se detuvo alguien, comisario? No, ya quedó a cargo del Ministerio Público, pero no hay ningún detenido hasta el momento. ¿Presumiblemente qué tipo de arma habrían utilizado los criminales para acabar con la vida de este señor? Se presume que va a ser un revólver, porque no se encontró ninguna avenida servida en el lugar del hecho. O sea, ¿las armas que se incautaron, al menos una de ellas coincide con la que se habrían utilizado en el crimen? Sí, posiblemente sí porque es el revólver, pero como le dije, vamos a ver la casa, el CIC cuenta con circuitos cerrados y ya los técnicos se encuentran abocados para poder captar las imágenes y seguir con la investigación correspondiente. ¿Posible trasfondo, comisario? Si es que se trataría de un sicariato y se sospecha del suegro, ¿de qué se podría hablar? Conozco totalmente, eso es poco difícil manejar la situación todavía. ¿Tenía algún tipo de problema con su suegro, este señor, la víctima fatal? Desconozco esa parte, no podría decirle. ¿No dijeron nada a las personas allí? Solamente con la fiscal de turno estuvieron conversando estas personas. ¿Testigos populares que vieron a personas luego de cometer el crimen, hacia donde se dieron a la fuga, comisario? Hay una vecina del lugar que divisó a dos sujetos, de sexo masculino, cuando iban corriendo, ya del lugar del hecho en sí, iban corriendo a sus sospechosos. ¿Su camioneta, comisario, estaba desllaveada? ¿Tengo entendido que la cascuela estaba abierta? Sí. ¿Por qué se bajó? La cascuela estaba abierta. El vehículo en sí estaba con el motor en marcha. ¿Eso habría bajado probablemente? Sí, se presume que bajó y fue hasta el portón de la casa, porque por el portón también, en el piso hay rastos de sangre. ¿Y aquí enfrente también estamos viendo la camioneta que hay manchas de sangre? También se encontró un poco de rastro de sangre. Solamente, de repente, ya con las imágenes que estaban por el circuito cerrado, nos estarían ayudando bastante para poder esclarecer esta situación. ¿Tiene la identidad del suegro, comisario? Tengo ahí, a mano, tengo los... ¿Cuántos años por ahí tiene? Y aproximadamente pasan los 65 años. Gracias, conmigo. No, por favor, las órdenes. Esa es la información que de momento manejan los intervinientes con respecto a este hecho de presunto sicariata Aníbal Chiche. Uno de los sospechosos de este crimen surge como su propio suegro. En este caso, su vivienda se allanó. Se encontraron dos armas. Una de ellas probablemente reúne las características similares a la utilizada para acabar con la vida de este aviador civil. Esta es su camioneta que fue traída aquí hasta sede policial. Probablemente ya se le realizó también todo el peritaje. Mucha información. De momento, todavía no, porque sigue la investigación para tener más datos. Se va a recurrir también a imágenes de circuito cerrado, nos decía acá el comisario de la vivienda, porque enfrente se habría dado el crimen. Esta madrugada hablaba la fiscal Luciana Ramos y decía que las imágenes de circuito cerrado se observan cuando el hombre, la víctima, se acerca al portón y allí directamente se le acerca también dos personas en moto y realizan al menos cinco disparos. Sin mediar palabras. Sin mediar palabras. Ahora, él evidentemente fue para abrir la cajuela, el baúl del... Claro, y tenía consigo las alianzas y pasajes para Estados Unidos, porque estaba en proceso de reconciliación con la esposa. Sí. Qué bárbaro, ¿verdad? Bueno, acá... Llamativo ahora que se le involucre de alguna manera o que se inicie una investigación en torno a la familia también, ¿verdad? Es un señor, esto obviamente se irá confirmando, descartando en las próximas horas, pero el caso en sí, bastante llamativo. Sí, bastante llamativo, ¿verdad? Y en la casa estaban los suegros, la esposa y también el cuñado, una persona de profesión médico. Bueno, clave entonces lo del circuito cerrado. Sí. Clave también lo que coincide con lo que se vio, con lo que mencionaba esta vecina. Sí, en la imagen del circuito cerrado que proveyó el propio suegro. Sí. Se ven esas imágenes. Bueno, y ahí está justamente Judith en la comisaría. Estamos viendo algunas imágenes de anoche, una situación terrible que se vio en la zona marera de Roca Alonso. Bueno, y esta camioneta que está teniendo rastros de sangre, pero en la parte del frente del vehículo, Judith. Exactamente, las manchas que vemos son gotitas de sangre, están aquí por el faro delantero específicamente, pero el cuerpo parece, comisario, que se encontró hacia atrás, ¿verdad? Al costado de la camioneta. Al costado. Sería la acompañante. ¿Podría haber al rastro? Y a simple vista, por lo empedrado, no hay rastro de sangre que de haberse arrastrado o algo así. ¿Ustedes ya vieron las imágenes del circuito cerrado, todavía no, comisario? No, todavía. Ahora están encontrando la parte de investigaciones y viendo las imágenes correspondientes. Bueno, vamos a guardar nosotros también más información, a ver si podemos acceder también, Chicha Aníbal, a estas imágenes que resultarán claves para la investigación definitivamente. Tal cual. Bueno, y estamos atentos, Judith. Agradecemos a vos, al comisario, por darnos estas declaraciones para poder esclarecer un poco más esta situación que vio Mariano Roca Alonso en la jornada de ayer. Sí, señor, hasta luego. Muy amable, muchas gracias. Yo vi colecha con nosotros. Bueno, pasamos a otro tema.